8 y 22 minutos de la tarde, dejamos el espacio puramente informativo y entramos en la opinión. Hoy nos acompaña el concejal de festejos Ramón Querol. Buenas tardes, lo primero de todo. Gracias por acudir en directo a los estudios de Calamotcha Noticias. Buenas tardes. Ramón, ayer en el Pleno hablábamos, se han aprobado ese programa de actos de las fiestas, se han aprobado quiénes van a ser la reina y damas de este año y también quién va a ser el mantenedor. Si te parece, vamos a empezar por el orden inverso. Vamos a contarles a los telespectadores que nos están viendo quién se ha elegido como nuevo mantenedor de estas fiestas de este año. El que se ha elegido este año como mantenedor es Rafael Herrero Gómez, más conocido por el mantener aquí en Calamotcha. Esto es una decisión del equipo de gobierno, un poco del alcalde, el que decide la persona que quiere que le represente. Y es un poco, este año ha estado bien, porque le ha parecido bien a todos grupos políticos, pues este año todo perfecto. Imagino Ramón que para elegir un mantenedor o mantenedora en este caso, pues sí que habrá una reunión previa, ¿no? Y a lo mejor se propondrá por grupos, pues... No, es una decisión personal del alcalde. Es verdad que yo he estado... Es personal. Es una... porque él delega sus funciones de alcalde, digamos un poco. Es una persona que se ve, que ve el alcalde, que está preparado o que quiere que represente al pueblo de Calamotcha. No es una decisión del equipo de gobierno, ni es una decisión del consejo, es una decisión del alcalde, porque tiene que representar a él en sus tareas. Pero yo creo que este año no ha habido problemas, otros años ha habido muchos problemas con la elección del mantenedor. Este año es lo que... En cualquier caso se vio en ese pleno, ¿no? Se aprobó por unanimidad y desde luego lo que mandasteis fueron muy buenos deseos para Rafael. Exacto, Rafael pensó que es una persona que... porque no puede ser. Y está preparado y está siempre donde va el nombre de Calamotcha, que es un poco lo que se intenta esta figura. Ramón, también se aprobó en ese pleno el programa de actos de las fiestas patronales para este 2013, con el voto del Partido Socialista en contra. Sí. ¿Qué te pareció? Hombre, pues si quieres que te diga la verdad, no muy bien, porque hemos estado... Parece que solamente trabaja él, todos los demás no hacemos nada el resto del año, entonces no me parece muy correcto. Es muy bonito decir, salir en el pleno y decir que lo haría gratis o me gustaría hacerlo más económico. La verdad es que hay que saberlo y llevamos un año trabajando, tanto yo con la comisión, con un equipo que no soy yo solo. Entonces se ha tratado todo, lo dijo él, es verdad que lo comentó, que lo quería hacer. También se le dijo las razones que lo que venimos, llevamos el año anterior. Y la propuesta que siempre se ha sacado es que las fiestas se autofinancien por sí solas, que es lo que deberían de ser, que no lleven más costo a los vecinos de Calamotcha. Es muy difícil, pero es lo que se está intentando. O sea, hacer todo gratis, como decía el concejal socialista, pues sí, pero cuando era gratis decíamos que tenía que ser pagando. Ahora que es pagando decimos que es gratis. Tampoco ha habido ninguna propuesta encima de la mesa para decir el que quitaría o que haría. Sí que tengo que decir que básicamente él lo que pedía también era una reducción del bono, ¿no? ¿Hay bono este año otra vez? Sí, es lo que te comento, las fiestas van a ser un poco en la línea del año pasado. Este año lo que se ha querido hacer ha sido incluir por el mismo dinero o la cantidad mínima posible más actos. Que sean fiestas populares o que la gente colabore también un poco un granito de arena por cada persona para que la gente colabore y estén todos actos. Este año haciendo muchos números lo que se han hecho ha sido incluir los festejos taurinos en el mismo bono. Con lo cual por el mismo precio, en comparación con el año pasado, tenemos... El año pasado se sacó la gente que quería ir a los toros y se acababan dos bonos. Uno que era de 50 euros en sombra y 30 euros por parte del ayuntamiento. Entonces lo que este año se ha hecho ha sido sacar un bono conjunto de 50 euros donde van a entrar todas las actuaciones del ayuntamiento y de la plata de toros. O sea que ya podemos emitir uno de los titulares de esta entrevista, ¿no? Que por 50 euros, quien lo desee, puede recoger un bono. Exacto. Por 50 euros o 45 euros en sombra, porque también como son corridas de tarde, ahora ha sido por la mañana o por solo sombra, entonces va a haber dos bonos. De 45 euros sol y 50 euros sombra. Y ahora va la pregunta que yo creo que... Del millón. Del millón. Yo creo que la que nos estamos preguntando a todos, ¿no? ¿Qué entra dentro de esos 50 euros? ¿Qué espectáculos podemos ver? Hombre, es un poco habría que desgozar lo que son todas las fiestas. Vale, pues si quieres lo hacemos así. Empezamos desde el día 14 del Chupinazo, pues que tenemos el espectáculo de Piz Madión, que es de Javier Segarra. Sí. Que Javier Segarra ahora es más conocido a lo mejor por el fútbol, por la plataforma del fútbol, y si no es el de la Pera Limonada, que hace sus espectáculos de variedades de toda la vida. Esa sería, te estoy diciendo solamente actuaciones que se van a entrar en el bono, ¿vale? El toro embolado, que va a ser el desencajonamiento de la corrida de toros de la corrida de los rejones, y toro de fuego, desencajonamiento de eso, que sería el día 14. 14 de agosto, cae miércoles, ¿no? Miércoles. Miércoles 14 de agosto. Miércoles noche sería lo que sería el toro de fuego. El día 15, lo que sería, sería la popular rejones, que es lo que siempre estamos, con dos novilleros de los diez primos del escalafón de taurino, como es Ana Rita y Mariano Pérez Langa, ¿vale? Eso también entraría en el bono. Luego, Balbuarte Aragonés, como siempre, un gran espectáculo diseñado también del jueves del Día de la Virgen, sería también, entraría en el bono. Luego, el día 16, nos iríamos a Blancanieves, que es el musical que tuvo tanto éxito, que lo vamos a hacer un poquito antes por la tarde. Sí. Entonces, este día no va a haber corrida de toros, la popular corrida de toros, porque dimos conveniente de sacar un espectáculo nocturno ecuestre, ¿vale? Que van a ser con Carmelo Cuevas, que es uno de los caballistas mejores de Jerez de la Frontera, que este espectáculo es el que hace unos meses estuvo en la Plaza de Toros de Teruel, estaba dando, más conocido a lo mejor es por lo de Tuxique Vales, que salió en la televisión, pues este espectacular montaje es el que se viene en la Plaza de Toros a las 11 de la noche. Con lo cual, podemos decir que el día 16, el día San Roque, no va a haber toros, pero sí va a haber un espectáculo ecuestre nocturno. Que hemos visto, hemos considerado oportuno hacer, a ver, cambiar un poquito. Sí. Y en vez de los toros, que a lo mejor, por el presupuesto, lo que venía era un poco la charlota, la que llamábamos, más que, entonces hemos querido meter algo más de calidad y darle un poco más de prestigio al bono, como son. Bueno, aquí los caballos han tenido siempre muchísima aceptación y pensamos que va a ser uno de los mejores, como he hecho, es uno de los puntos fuertes de estas fiestas, que va a ser este espectáculo. Sí, una de las novedades, ¿no? Una de las novedades. Luego el día 17 sí que tenemos ya espectáculo de recortadores, que va a ser, por cambiar un poquito, va a ser Goyesco, ¿vale? Y otro punto fuerte de las fiestas va a ser un festival latino, que se va a hacer en Canaocha, que vienen los dos más conocidos, como son Jerry Méndez y Charles Rodríguez. Para que nos aclare un poquito la agenda, son los que cantan las de verano, las típicas canciones de verano, pero va a ser un festival de unas dos horas, es lo que se va a hacer. Y luego con el mismo bono se va a entrar lo que es el Grand Prix, que se hace con colaboración de La Peña de la Unión, ¿vale? Eso es todos los espectáculos. El Grand Prix el día 18. El día 18 domingo, que lo hace la Peña de la Unión, pero lo vamos a meter en el bono para acompañar a todos a la Peña de la Unión. Entonces esos son todos los bonos. Todo eso entraría por 50 euros. Exacto, que hay que decir que cualquier pueblo de la comarca, o en cualquier sitio, pues pagan más de 50 euros. Entonces estamos en malos tiempos, todos lo sabemos. Nos hubiera gustado que fuera gratis, pero lo que hay es lo que hay. Bueno, Ramón, yo creo que lo que se ha buscado, por lo menos así lo intuyo en tus palabras, ha sido variedad. Y sin duda, como bien dices, detrás tienes una comisión, un grupo de personas que te están apoyando en todo esto, que imagino que le habéis dado una serie de vueltas, y que tampoco ha habido más propuestas encima de la mesa, como dices. Con lo cual yo creo que es momento de que salgan bien las actividades programadas, y de daros una enhorabuena por haber sacado un programa de actos, por lo menos tan completo como parece. Con algunas variaciones, pues sí, a lo mejor no hay todos un día, pero si hay un espectáculo ecuestre, a lo mejor no hay una actuación X, pero si tenemos, pues no sé, un musical mejor. Lo que hemos visto este año es un poco a lo mejor corregir los errores del año pasado. El año pasado a lo mejor fue una saturación de actos, que toda gente nos decía que iban un poco con la cena en la boca de acto a acto. Entonces lo que se ha querido este año es hacer un poco a lo mejor más pausadamente, pero cosas de más de calidad. Entonces ha sido un poco, también es verdad que hemos tenido más afín con la Peña y la Unión, vamos haciendo todo un poco, nos hemos sentado más con las asociaciones y con eso para hacer todo un poco más pausado y que sean a lo mejor las cosas de más calidad y hacerlo lo mejor posible. Lo del dinero es que si no es con dinero no se pueden hacer las cosas. Desde luego es una opinión más, está claro. Para sacarse ese bono de las fiestas, ¿dónde hay que acudir? ¿Desde qué día? ¿En qué momento? ¿Cómo se está organizando, Ramón? Sí, esto, como te digo, es una continuidad del año pasado. O anteriormente se puede hacer desde a la sociedad cultural con el pago en el banco o nos pondremos como el año pasado en el peirón pasar a los bonos o durante las fiestas en las taquillas de todos los actos. Hay una cosa que no he comentado porque no la he visto de tan deprisa que hemos hecho. Sí, bueno, puedes comentar mucho. El miércoles, el día 14, cuando es el festival de Rejones, la comisión vio oportuno que como eran de muerte, digamos, eran todos de muerte, entonces que la gente, los niños, como van a tener su bono infantil, pues que no vieran ese espectáculo. También lo que se va a hacer este año por novedad es un gran parque infantil para los niños, para que no vean a la misma hora que el espectáculo, para que no vean, eso fue un detalle por parte de la comisión, para que los niños tengan su parque infantil. Va a ser pagando, va a ser un gran parque infantil, son 15 o 20 actividades, todas dentro de las esplanadas del pabellón. Es una novedad también que para los niños que se saquen su bono, pues que también tengan su pulserita como que hayan colaborado. Imagino, Ramón, que el día 17 continuará habiendo una traca final de fiestas, aunque participéis dentro de ese acto organizado el día 18. Se va a hacer, vuelve el castillo de fuego artificiales, este año se va a hacer un castillo, se va a hacer, también como novedad, se va a hacer desde las inmediaciones de la Plata Toros. Una vez acabado el espectáculo ecuestra, hemos pensado, pues una vez que acabe, pues en los fuegos artificiales, hemos cambiado un poco la vocación, porque si la gente está en los toros, pues que lo vean sentados en los toros. Este año va a haber castigo de fuegos artificiales, solamente por una cosa, por el presupuesto, y porque se han bajado mucho los fuegos artificiales, de los 6 o 7 mil euros que costaban hace dos años, a los 2 mil que van a costar este. Y la, por supuesto, la traca de fin de fiestas. Y cuando con novedad también va a ser lo más polémico, a lo mejor, un poco lo más... ¿Polémico? Sí. ¿Por qué? Porque no sé cómo le lo van a sentar, pero es una cosa que hay que decir, o sea, tampoco hay ningún problema. No va a venir la banda Encina Corva este año, por diversos problemas. Por diversos problemas y por presupuesto, y lo van a hacer la banda de música de Calamocha, sobre todo con el director, con el que se ha hablado, y también lo que queremos es empujar un poco la banda de música de Calamocha, y el que nos lo va a proporcionar va a ser el director de la banda de música de Calamocha, con gente de Calamocha, o vamos a intentar que sea con todo gente de Calamocha, es lo que se está intentando. Con lo cual podemos dejar también ahí esa decisión, ¿no? Sí, hay que decirlo, es un poco la... Bueno, las polémicas, pues... También has explicado, ¿con qué motivos se hacía? Con motivos de reducción de presupuesto y que vemos que también hay que lanzar un poquito la banda de música de local, que ya hace la bajada y la subida, y por qué no lo hacen fiestas. Si no pueden los de la misma banda de música, pues el propio director se ha comprometido en que haya banda de música de Calamocha propia. No creo que haya ni mucho más problema. ¿Nos dejamos algún acto más? Que has dicho bastantes novedades, ¿eh? Yo creo que no. Como novedades a lo mejor no, pues que van a estar todas tardes pues también con las animaciones gratuitas, que van a estar las orquestas en el Peirón como dos años. Este viene también la banda orquesta Estrenos, que es una de las más importantes de rock, que va a ser un montaje impresionante, gratuito en el Peirón. No nos dejamos mucho más. Yo tengo una duda que, bueno, sí que yo creo que podrás solucionarme. ¿Los bonos van a ser unipersonales o no? ¿O ese tema también va a estar como el año pasado? Quiero decir, ¿en una familia se sacan cuatro bonos? Te lo he dejado caer. Como te he dicho, los niños que llevarán su pulsera para que vean que colaboran. Un poco vemos que el bono sí que era transferible, pero la gente iba a todos actos. Es una tontería que sea transferible o no. Lo que queremos es con su pulsera de fiestas es como que la gente me ven. Yo he colaborado. Es una... Por 50 euros, como te comento, no vemos que se puede hacer. Con lo cual va a haber una pulsera. Va a ser pulsera. O sea, tú pagarás tu bono y te pondrán una pulsera. Y te darán una pulsera de las fiestas de Caramucha. Entonces, un poco la colaboración. Lo que también pretendemos es la colaboración. Lo he dicho en algún otro sitio, en alguna vez, la comisión está un poco dolida de los 700 bonos del año pasado. El año pasado fueron 700 bonos solo. Entonces, pensamos que si el ayuntamiento se moja en hacer unas buenas fiestas y la comisión se lo está currando y la gente no colaborará, pues también nos fastidia. Si no llegara un momento que si la gente no colaborara, pues tendremos que poner unas discos móviles en el peirón y que sea todo gratuito. Bueno, ahí dejamos esa crítica constructiva, ¿no? Por eso es que la gente queremos que se ponga, que porque sean unas cosas del ayuntamiento la pagamos entre todos, sí, pero si no colaboramos tendremos que subir ibis y tendremos que subir otra cosa que no se quiere. Entonces, también es lógico que el que quiera fiesta que la pague. Es lógico que quien quiera un concierto de estas calidades pues tendrá que pagar en taquilla 20 euros o sacarse el bono. Y bueno, y por el precio no le va a salir mucho más rentable sacar ese bono y colaborar. Hombre, lo que se ha hecho es si juntamos todos los actos a una media de 15 euros por acto sale más de 100 euros el bono. O sea, es que se está haciendo se está haciendo queremos implantarlo un poco fue el año pasado este año queremos un poco más de implicación viendo que el año pasado salieron las fiestas. Bien, como te comento se han hecho actos desde todos tipos y a toda gente pensando desde el más pequeño como te comento lo del día 15 de los toros hasta lo del musical de Blanca Nieves que este año es un poco más para todos los públicos se ha pesado de todo entonces también queremos un poco más la implicación de la gente que se saque un poco la pulsera de este año o el bono que colaboren que porque lo paguen la venta a venta no quiere decir que no lo estamos pagando. El próximo 27 de julio se celebra también la proclamación de esa reina y damas en honor a estas fiestas hablando de implicación vamos a preguntar un poco ¿cómo está organizado ese acto? ¿es igual que el año pasado? ¿hay alguna novedad? ¿algún cambio que desde la comisión también se ha pensado? ¿algo que nos puedas avanzar? No se puede avanzar nada va a haber sorpresas en el propio acto lo que es la configuración del acto va a ser igual que el año pasado lo que digamos es el acto luego la verbena se ha pensado también en una gran orquesta que suponemos que se haga como el espectáculo del año pasado lo que va a hacer algún cambio ha sido en el propio acto en el acto queremos no cambiarlo sino darle un poco de chispa un poco dinamismo tienes que tener en cuenta Ramón que es un acto muy sobrio y que la gente está muy contenta con la proclamación que tenían y que hemos tenido quiero decir pero sí que quiero saber y quiero que te mojes si va a ser a las 11 de la noche o no si va a haber hay que ser realista el acto de la proclamación a lo mejor es el más bonito de las fiestas o el que más a todos nos gusta es el más grande el que más viste el más importante para las niñas en este caso va a haber algún cambio va a ser a las 11 de la noche como el año pasado lo que es el formato ya te comento que va a ser va a haber sorpresas durante el mismo acto hemos hablado consensuado mucho este tema no es una decisión mía como de momento es una pero hay que también darle una chispica que pensamos que falta demasiado sobrio demasiado hay que darle a ver estás viendo los actos de programaciones de otros lados que me he comido muchos por cambiarlo y eso y se va todo hay que modificar un poco hay que cambiar hay que dar una chispa diferente hay algunas novedades que se por ejemplo yo no voy a salir a dar los ramos no quiero dar no se quiere publicitar queremos darle implicación más a los niños ese acto te lo puedo decir va a ser con sorpresas va a ser diferente se va a cambiar no quiero meterme yo con un acto no quieres politizar no quieres politizar porque hay una comisión hay otros partidos políticos en la comisión y tampoco quieren ni ven conveniente el salir yo pues salgo si tengo que salir salgo pero veo que es más las propias damas las propias reinas que su día y pensamos que va a quedar muy bonito las críticas son lo que nos lo dirán al día siguiente si tenemos que ir para atrás o les ha gustado es lo que de momento sí que podemos decir que sea a las 11 de la noche como el año pasado exacto eso va a ser como como el año pasado a las 11 de la noche los discursos normales y luego el acto va a ser la orquesta se entrará dentro se darán los detalles del mantenedor a las niñas como el año pasado y luego saldremos todos juntos al baile y luego ya por las fotos la gente se va a cambiar lo que es el acto en sí no cambiar porque cambiar no es la palabra se va a dinamizar va a ser diferente ¿podríamos decir eso? que guste sí diferente esperamos que guste me quedo con eso hablando de gustar quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos que ya sé que nos vamos de tiempo me lo dicen mis compañeros pero oye ¿por qué solo tres niñas? ¿por qué solo tres damas infantiles? ¿por qué no? pues bueno si se presentan cuatro, cinco, seis ¿por qué no? oye ¿tan justos vamos de presupuesto? ¿no se puede rascar un poco de otro sitio? ¿tanto gastan? estoy hablando sobre todo de las infantiles que son las que van con ilusión y yo sé que se pasa un mal trago y mayores también bueno y mayores también pero quiero decir porque yo estuve también cuando la elección ¿no? a ver no no se equivoquéis el mayor trago de decirle a una persona que no me lo llevo yo o sea que yo me gustaría que fueran seis no diez porque a mí no me gusta que una niña se ponga a llorar de la endemia por decirle que no puede ser dama a ver es una cosa que ahora nos sobran había otros a veces que faltaban el decir que que tres o seis es como de momento es un poco la continuidad el haber más damas o madre son más carrozas no es solamente porque sean tres que la van a pagar una madre decía pues hay falta pagamos la carroza es que tiene que ir a todos los actos es que no es es el decir tres porque es un no simbólico con tres una representación es una representación simbólica tampoco es ojalá Dios pueda que no es por el costo a lo mejor que te ahorras el ayuntamiento sí que se ahorra mucho se ahorra porque son no son los ramos de flores son la es que es todo las carrozas es si te pones a contar suma mucho y es una representación como te comento simbólica no es decir diez o tres como que desde de esta comisión bueno pues en algún sitio había que parar porque no son cuatro porque no son dos es decir tres es una ¿por qué no? Raul antes de despedirte sí que me gustaría bueno que mandases unas palabras también a las personas que han estado contigo en la comisión que se han reunido a lo largo de todo este año y que han estado contigo para sacar este programa de actos yo solamente es decir que gracias a toda gente no solamente a la comisión porque hay mucha gente que nos ha echado una mano que vio la implicación del año pasado y este año pues nos han facilitado mucho más las cosas el trabajo de un año porque esto se empezó ya en septiembre octubre del año pasado se tiene que ver compensado en un programa como vemos bastante dinámico y bastante amplio para todas las edades y para todos los gustos sobre todo agradecer a la comisión por supuesto que han estado conmigo y son los que le han hecho parte muy importante de las fiestas y sobre todo decir a todos que hablamos chinos que lo que nos gustaría es que fuera una implicación general de todos ese mensaje de todos y que las fiestas es de todos y que las disfrutemos y que sobre todo que nos vaya muy bien a todos y que nos guste pues con ese mensaje de colaboración y también bueno de cambios de ideas aportaciones que habéis conseguido Ramón te damos las gracias por venir en directo 9 menos cuarto de la noche madre mía como se nos va el tiempo gracias por acompañarnos para lo que no hay y si no hay alguna duda alguna pregunta iremos preguntando más cosas sin ningún problema y sin duda sacaremos más noticias lo que haga falta sabes que gracias gracias